Has comenzado a notar las señales del paso del tiempo. Después de los 25 años, el organismo detiene la producción natural de la proteína más importante, el colágeno, presente en el 80% de nuestro cuerpo. La falta de colágeno en la piel es responsable por acelerar el proceso de envejecimiento. Es por eso que Biogánics, convencido del efecto reparador y rejuvenecedor del colágeno, te trae un sistema único, revolucionario y de acción conjunta que te ayuda a hacer una pausa en el tiempo. Un producto que te ayudará a recuperar la elasticidad y juventud de tu piel con un sistema de dos pasos, push and pull. El primer paso, push, empuja el colágeno a tu piel desde adentro. Y el segundo paso, pull, ala el colágeno de tu piel hacia adentro, para concentrarla en ella por más tiempo. Con push and pull, lograrás acumular altas concentraciones de colágeno en tu piel, poniéndole pausa al proceso de envejecimiento, reparando tejidos y desapareciendo esas arrugas y líneas de expresión, haciéndote sentir más bella y lucir más joven por más tiempo. Para profundizar en las bondades del exclusivo sistema push and pull, presentamos a la espectacular Daniela Cozán, una reconocida celebridad latina con una amplia trayectoria en el ámbito de la belleza y el cuidado integral de la mujer. Muchísimas gracias. Bueno, ciertamente este sistema rejuvenecedor push and pull es muy completo y a mí me funciona a la perfección, porque tiene dos campos de acción. Atención, el interno push hacia la piel y el externo pull desde la piel, ayudando a que tu belleza florezca de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Push, o sea, empujar, es la acción que trabaja internamente a nivel de nutrición celular para tu piel. Para lograr el efecto push, te tomas una formulación de péptidos de colágeno en polvo y cápsulas de biotina, colágeno y moringa que se combinan en tu cuerpo de manera perfecta para empujar colágeno a tu piel y concentrarlo allí por más tiempo. Pull, o sea, alar, es la acción de aplicar la maravillosa planta aloe vera, o sea, sábila, en tu piel para concentrar el colágeno en la dermis. Para ello, Biogánics combina una crema de aloe vera antiarrugas y un delicioso gel para el cuerpo, ambas increíblemente efectivas y especialmente formuladas. La crema para sellar la juventud de tu rostro y el gel para sellar la juventud de tu cuerpo que trabajan de afuera hacia adentro a nivel cutáneo y que reparan, reconstituyen y nutren tu piel reparando los tejidos dañados, eliminando visiblemente las líneas de expresión al concentrar y sellar el colágeno en tu piel. La fuente de la juventud, un sistema rejuvenecedor que te hará lucir y sentir joven por dentro y por fuera. Hoy nos acompaña en el estudio Carolina Blacksley, health coach y nuestra asesora en nutrición y buen vivir. Recibimos a una experta dedicada a la salud y nutrición, nuestra health coach Carolina Blacksley. Bienvenida Carolina, ¿cómo estás? Gracias Daniela, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y tenemos muchas preguntas, mucho que conocer acerca del cuidado de la piel, pero antes vamos con un tema que nos interesa a nosotras las mujeres y es el envejecimiento. ¿Por qué ocurre el envejecimiento? ¿Por qué envejecemos Carolina? Bueno, el envejecimiento a nivel celular es básicamente la oxidación de las células, ¿no? La oxidación de las células es algo que es un proceso natural, todos estamos sometidos constantemente a esta oxidación, vivir, respirar, hacer ejercicio, pues es un proceso natural. Sin embargo, existen factores que aceleran este proceso de envejecimiento como factores ambientales, contaminación, estrés, no tener los nutrientes necesarios, no tener nuestros niveles óptimos de nutrientes necesarios, también son algo que aceleran esta oxidación o aceleran el envejecimiento, ¿no? Por eso es que es muy importante, si queremos tener una rutina o tenemos la intención de desacelerar el envejecimiento, de mantener estos nutrientes en sus niveles óptimos y los suplementos vienen a ser, pues, de gran ayuda para darle ese input a nuestro cuerpo para, pues, mantenernos jóvenes y bellas como queremos. Jóvenes y bellas para siempre, que es lo que nos interesa el día de hoy. Y yo estoy muy contenta porque hemos conversado detrás de cámaras acerca de los componentes de estos productos de Biogánics y estoy muy interesada en conocer cada uno de ellos. Por ejemplo, yo creo que la estrella de nuestros productos es el colágeno, el téctil colágeno, que es una proteína, ¿correcto? Así es. Mira, yo creo que algo bien importante alrededor del envejecimiento es el hecho de que cuando envejecemos, nuestro cuerpo pierde la habilidad de sintetizar ciertas cosas, ciertos elementos, y uno de ellos es el colágeno. A partir de los 25 o 30 años, ya nuestro cuerpo no es capaz de sintetizar tanto el colágeno y se hace visible a los 40 y muy obvio a los 50. Pero si somos conscientes de esto y empezamos o a suplementarnos con colágeno o a comer alimentos que, pues, contengan colágeno, pues, vamos a ver la salud de nuestra piel, pues, mantenida a lo largo del tiempo. Por eso es que creo que es muy importante, pues, tomar acción en la juventud y no esperar a que aparezcan las arruguitas o que aparezca, pues, alguna condición no deseable para poder tomar acción, ¿no? Bueno, y nosotras somos consumidoras de colágeno y por eso es que nos vemos así, bellas y radiantes. Después de los 25 años, el organismo detiene la producción natural de la proteína más importante, el colágeno. Es por eso que Biogánics, convencido del efecto reparador y rejuvenecedor del colágeno, te trae un sistema de dos pasos, push and pull. Ahora lo que necesitas es comprarlo, probarlo y usarlo para siempre. Ah, y recomendarlo. Consigue Body Health gratis, envío gratis y 100% satisfacción. Llama ya. Carolina, y me hablabas de esa importancia de tomar suplementos, ¿no? Como esta vida está tan agitada, a veces no nos alimentamos bien, estamos corriendo, a veces nos saltamos las comidas. ¿Cómo podemos incluir de una manera correcta y eficiente los suplementos en nuestro día a día? En realidad, vivimos una vida acelerada, como tú bien dices, las personas a veces no tienen tiempo de cocinar, pues no tienen a veces acceso a alimentos de primera calidad y es cuando los suplementos también pueden jugar un papel muy importante en complementar nuestra alimentación, ¿verdad? Porque es una manera de tener acceso a esas vitaminas, a esos nutrientes que necesitamos para funcionar correctamente, pues tenerlos disponibles para nosotros. Y además tomados de una manera fácil, ¿no? Porque... Sí, el suplemento realmente a mí me parece muy conveniente. Sí, es conveniente, correcto. Es conveniente porque, bueno, obviamente no es perecedero, siempre, repito, voy a estimular a la gente a que extraiga sus nutrientes de los alimentos, pero una vez más, pues la realidad es la realidad, ¿no? Vivimos en un mundo acelerado. Es mucho más fácil mantener el colágeno en la piel, es mucho más fácil mantener una piel terza, que ya está joven, mantenerla en el tiempo, que recuperar una piel que ha sido maltratada y descuidada en el tiempo. Pero para eso está Biogánics, para apoyarnos en el cuidado de nuestra salud y de nuestra belleza, porque qué delicia verse al espejo y verse radiante, fresca, luminosa, como una piel espectacular. Y esto lo hace Biogánics de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Tomar dosis diarias de colágeno te ayuda a eliminar las arrugas y a reparar y reafirmar los tejidos de tu piel. Así opinan nuestros clientes. Luzco de muchísimo menos edad, pero nadie me cree que tengo 41 años y esa es la realidad. Push & Pull vino a poner un stock en el envejecimiento. Ya sabes que el problema del envejecimiento de tu piel se debe a la falta de colágeno. Y gracias a Biogánics ya tienes la solución. El sistema de rejuvenecimiento Push & Pull de doble acción con colágeno y aloe vera. Desde que conseguí este producto Biogánics he sentido una diferencia total. Sabes, ya tengo tiempo usándolo y he visto muchísimas modificaciones en mi piel para mejor obviamente. Me queda decirles, recomendarlo a todas las chicas y más a las deportistas que estamos totalmente en el sol, que esto es 100% natural y recomendado. Es por eso que Biogánics nos trae la fórmula de la juventud, desarrollando un producto con un sistema que se llama Push & Pull, que nos ayuda a producir nuevo colágeno mientras que retenemos el colágeno que tenemos en nuestra piel. Sé una de las primeras personas en obtener este maravilloso sistema de rejuvenecimiento Push & Pull de Biogánics. Entonces Carolina, mira qué maravilla. Tenemos el gel que es para todo el cuerpo a base de aloe vera, pero también tenemos para la piel del rostro. ¿Qué es lo que hace exactamente el aloe vera cuando toca tu piel? Bueno, gracias a que estimula la producción de colágeno, pues cuando la pones en la piel le da más elasticidad. Además es desinflamatoria, entonces tienes como instantáneamente una sensación de que la piel es más suave, más tersa. Entonces, bueno, realmente es muy útil utilizar una crema que tenga, que contenga aloe vera dentro de sus ingredientes. No, entonces todo el sistema está perfecto. Es que usted no se puede perder ni uno solo de los productos, porque tienes el colágeno para repasar. Tenemos el colágeno en polvo, que es el téptido de colágeno, que además tiene un sabor prácticamente... Sí, es insaboro. Insaboro, exacto. Entonces lo puedes mezclar con un jugo, lo puedes mezclar con el café, si tomas café. Ah, con el café también. Sí, de hecho hay personas que yo, particularmente, lo utilizo como sustituto de la leche, entonces pues le da como una cremosidad, por eso es que me gusta mucho el colágeno en polvo, ¿no? Yo realmente podría tomar colágeno todo el día. ¿Y cuánto es lo recomendable tomar por día? Bueno, el producto siempre te va a dar una recomendación, por lo general son cantidades grandes, pero cada producto va a tener las instrucciones en las etiquetas. Es verdad, aquí lo tenemos en las etiquetas, entonces tenemos el colágeno en polvo, que es el téptido de colágeno, también vamos a tener ese ponytail, aparte ese nombre me encanta. Sí. El ponytail, ¿no? La cola de caballo. La cola de caballo. ¿Verdad? Es tan apetecible tener esa cola bastante gruesa, ¿no? Con mucha elastina, con mucho biotinto, muy brillante, ¿no? Me imagino una cola de caballo con un pelo muy brillante. Exactamente. Y por supuesto, el sistema de cremas. Bueno, como les repito, ¿a qué mujer no le gusta colocarse una crema? Una crema de día, una crema de noche, a mí me encanta usar cremas a cada rato. Y creo que algo bien importante, Daniela, es el hecho de que cuando uno está buscando un suplemento, uno está buscando un suplemento limpio. ¿Y con limpio a qué me refiero? Me refiero a que no tenga químicos, a que no tenga ningún relleno, o sea, que lo que estés comprando sea básicamente lo que estás buscando. Las vitaminas, los minerales y todas estas cosas que nos ayudan a mantener la juventud o a desacelerar el envejecimiento, ¿no? Bueno, no, y les podemos decir que todos estos productos son totalmente orgánicos y Carolina ya también puede dar fe de que ninguno tiene un componente químico que te vaya a hacer pues ninguna reacción ni daño a tu piel. Que realmente son los que aceleran el envejecimiento porque todos esos químicos, todos esos conservantes, pues todos esos son agresores a nuestras células y son los que aceleran este proceso de envejecimiento del cual queremos huir, queremos evitar. No queremos nada con el proceso de envejecimiento y para eso Biogánics está de tu lado, está de tu lado, de tu salud, de tu belleza y por supuesto para frenar ese paso del tiempo. Así que nosotros te recomendamos todos estos productos que están disponibles ya. ¿Te gustaría recuperar esa piel terza y una apariencia juvenil? Tenemos tu solución. Biogánics pone en tus manos el revolucionario Push & Pull. Ahora lo que necesitas es comprarlo, probarlo y usarlo para siempre. Push & Pull de Biogánics. Ya sabes que el problema del envejecimiento de tu piel se debe a la falta de colágeno. Y gracias a Biogánics ya tienes la solución. El sistema de rejuvenecimiento Push & Pull de doble acción con colágeno y aloe vera. Ahora lo que necesitas es comprarlo, probarlo y usarlo para siempre. Ah, y recomendarlo. Es cuestión de disciplina y constancia. Este tratamiento funciona. Siéntete joven por dentro y por fuera. Biogánics pone en tus manos el revolucionario Push & Pull, la fuente de la juventud. Un sistema rejuvenecedor para atrevernos a afirmar que los 40 son los nuevos 30 y los 50 son los nuevos 40. Así que, ¿qué estás esperando? Ponle pausa al paso del tiempo. Llama ya al número telefónico que ves en pantalla y deja que el sistema de rejuvenecimiento Push & Pull te ayude a recuperar la lozanía y frescura de una piel y un cutis joven y firme. Nuestro kit rejuvenecedor Push & Pull de Biogánics incluye el polvo de péptidos de colágeno, las cápsulas Ponytail con biotina, colágeno y moringa y la crema aloe vera antiarrugas para uso en tu cutis. Pero si llamas en los próximos 15 minutos, te bonificamos con el gel de aloe vera para el cuerpo completamente gratis. Si eres una de las primeras 100 llamadas, el gel es tuyo, ¿sí? ¡Completamente gratis! Esta oferta es por tiempo limitado, así que llama ya al teléfono que ves en pantalla. Sé una de las primeras personas en obtener este maravilloso sistema de rejuvenecimiento Push & Pull de Biogánics. Yo tomo colágeno desde hace algún tiempo debido a las actividades que realizo del día a día. Mis actividades son extremas y expongo mi piel a altas temperaturas. Las arrugas y las líneas de expresión llegan con el paso del tiempo y el sistema Push & Pull de Biogánics llegó para detenerlas. Consigue body gel gratis, envío gratis y 100% satisfacción. Llama ya. Joven por dentro, Push. Joven por fuera, Pull. Biogánics. Push & Pull de Biogánics.